Música de paz Música y esencia para estimular el valor de la conciencia Criticando a la maldad y al ego Rechazando siempre al falso apego Música de paz, música de amor Música enfocada en proyectar buena intención Música y esencia para estimular el valor de la conciencia Criticando a la maldad y al ego No, 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 no Rechazando siempre al falso apego Oh, no Comunicarse es lo fundamental, esa es la base Para enfocar siempre el buen desenlace Y el poder que tienen las personas cuando nacen Para corregir los errores que otros hacen Yo recuerdo que hace tiempo no tenía sentido Tratar de reparar más...